Los Caminos de la Vida 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 No soy lo que yo pensaba, no soy lo que yo creía, no soy lo que imaginaba Y los caminos de la vida son muy difícil viajarlos, difícil de caminarlos No fue en cuenta esa vida Yo pensaba que la vida era distinta a que ella era chiquitita Yo creía que las cosas eran fácil como yo Que mi madre preocupada, se esperaba contarme todo lo que necesitaba Yo me recuerdo que tanto ha sido bien Porque a mi madre la veo cansada, que trabaja con mi mamá y por mí Y ahora con ganas yo quiero ayudarla, y por ella la tengo igual hasta aquí Por ella no hice igual hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me era mi vieja, era yo sé que metimos así Yo paro con una banda En la mano ya no cae, ¿y qué? ¿Por qué? No se escucha. Apuente, ¿y qué? Aquí. Gracias por ver el video.